En este video te enseñaré cómo descargar música de Spotify para escuchar sin internet. Lo primero que debes hacer es asegurarte de que Spotify esté actualizado yendo a tu tienda de aplicaciones y buscando Spotify. Una vez que lo hayas hecho, abrimos la aplicación de Spotify. Las canciones que quieras descargar deben estar agregadas a una playlist. Puede ser tuya o puede ser creada previamente. Yo, por ejemplo, ingresaré a esta. Cuando llegues a la playlist, verás el ícono de descargar que se encuentra aquí en el medio a la izquierda. Presiónalo. Y verás cómo se empiezan a descargar las canciones. Recuerda que esta es una función premium. Así que si no tienes premium, no podrás realizarla. De esta forma, cuando escuchas estas canciones, no estarás gastando datos móviles. De todos modos, si quieres asegurarte de esto, haz lo siguiente. En la pantalla principal de Spotify, ve arriba a la izquierda a tu foto de perfil. Luego presiona en configuración y privacidad. Cuando llegues aquí, verás la opción modo offline. Presiona allí para activarla. De esta forma, te asegurarás de que no gastarás datos móviles. Pero ten en cuenta que solamente podrás escuchar las canciones que hayas descargado. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.